Bien, a ver si tienen la factura de luz ahí a mano, si está mejor, tómela mientras le doy tiempo, dos, tres pasitos para seguir las indicaciones, porque sí, es un hecho, es un tarifazo, ¿no? Que promedia el 300%, pero ¿por qué les decíamos que puede que tome esta boleta de luz? Porque no es para todos igual, ¿eh? Entonces, hay que saber leerla para ver cómo nos va a afectar a cada uno de nosotros. Gaby, a ver. Sí, es complicado entender cómo nos va a afectar a cada uno de nosotros este incremento muy fuerte en las tarifas del servicio eléctrico, porque entran varias variables en juego, no solo en qué nivel te ubicas de acuerdo a tus ingresos, sino también, y esto es fundamental, el consumo que vos tengas. Ahí va a haber una variación muy grande, y hay que tener en cuenta que los primeros aumentos que habían sido anunciados, que eran entre el 65% y el 130%, quedaron atrás. Exactamente, más consumís, más consumís, ahora sí, más consumís, más vas a pagar. Más vas a pagar, y los incrementos arrancan en un 130%, pero pueden llegar hasta un 300%. Exacto. Vamos a ver, en la factura, a qué tenés que prestarle atención. Arriba, acá a la derecha, vas a encontrar los datos del cliente. Ahí te va a aparecer, acá lo vemos acá abajo, qué tipo de tarifa te corresponde, ¿no? Si sos, por ejemplo, ahí figura R1. Ese R1 me indica que estoy dentro de aquellas personas que tienen un consumo bajo. Ojo, todo lo que comienza con R, que es residencial, va del 1 al 9, y ahí te indica de menor a mayor cuál es el consumo que vos tenés. La mayoría de las personas, el 70% de los hogares de Lamba, están entre categoría R1 y R2. Pero ya cuando tenés mayor consumo, tenés que prestar atención, porque los incrementos son más fuertes. Y también vas a tener otra información del cliente, más abajo, abajo de todo, dice información del cliente, y dice a qué nivel perteneces. Acá, por ejemplo, dice nivel 1, ingresos altos. Ahí también el incremento es mayor. Si sos nivel 2, que son en ingresos bajos, ahí es menor. Nivel 3, ingresos medios. Otra cosa que tenés que prestarle atención es al consumo. Más allá, si sos R1, R2 o lo que sea, ahí tenés tu evolución del consumo. ¿Ves esas rayitas de esas barras? Ahí te indican en qué periodo vos consumís más, en qué periodo consumiste menos, si vas subiendo, si vas bajando. Prestale atención a eso, porque vas a tener que tratar de bajar el consumo para no pasarte y que te cobren ese cargo fijo tan fuerte. Cuando leas tu consumo, no te asustes porque ahí el consumo te figura en bimestre. Por ejemplo, acá dice 500 kilovatios en 63 días. Cuando tomen la referencia para ver qué tarifa te aplican, eso lo dividen a la mitad. O sea, se van a fijar cuántos kilovatios vos consumís al mes. Así que cuando leas ahí, no te preocupes si ese número supera, por ejemplo, los 500, porque eso lo tenés que dividir por dos. Lo tenés que dividir por dos. ¿Y a qué otros cargos hay que prestarle atención? A los que aparecen acá detallados. ¿Cómo se compone la factura? ¿Cómo llegás hasta el monto final que vos pagás? Por un lado tenés un cargo fijo, que esto lo pagás siempre. ¿Utilizas o no el servicio eléctrico? Aunque tengas tu casa cerrada y todo apagado, eso lo tenés que pagar porque son los cargos por tener el servicio. Fijo, como un mínimo, digamos. Ese mínimo, ese cargo fijo aumenta mucho y aumenta mucho más si vos te excedés de los 600 kilovatios al mes. Ahí el cargo fijo, ¿sabés a cuánto se va? Al mes, que es mucho al mes, ¿eh? Claro, es mucho. 600 al mes es muchísimo. Es un consumo elevado. Pero si te pasaste de esos 600 kilovatios al mes, ese cargo fijo se va a un poquito más de 30 mil pesos. O sea que ya partís de un piso altísimo. De 30 mil para arriba. O sea, ese sería el mínimo, sería 30 mil si consumís más de 600. De 600 al mes. Ahí está. Después le tenés que sumar el cargo variable que tiene que ver con el consumo que vos tuviste. Por ejemplo, siguiendo lo que dijimos recién, si vos consumiste 610, por ejemplo, te pasaste, te aplicaron ese cargo fijo, el cargo variable más o menos que vas a tener, siendo de ingresos bajos, son cerca de 20 mil. Andá sumando, ahí ya tenés como 50. Y después se le va a sumar el último ítem que tiene que ver con los impuestos y contribuciones. Y así vas a llegar al final. El final está compuesto entonces por el cargo fijo, el cargo variable y esos impuestos. Así se compone su factura. Pero préstale mucha atención. Primero, a ver en qué nivel estás, porque capaz estás en un nivel 1 de altos ingresos y decís, no, pero yo en realidad no llego a esos ingresos. Bueno, tenés que entrar a la página del ENRE, cargar todos los datos y pedir estar dentro de las categorías que tiene subsidio. Dentro de la casa, tener en cuenta el consumo. Eso es lo que ustedes tienen que ver y remarcar bien, decir, bueno, no, ¿cómo puedo estar consumiendo? En este caso son 300 en 63 días. Claro. Es decir, son 150 por mes, en este caso. No te tenés que pasar de 600. De 600. De 600. Que es un consumo muy alto. Es un consumo fuerte, pero mira, mucha gente durante... Hay que empezar a cuidarse. Sí, pero mucha gente durante el invierno también se calefacciona, por ejemplo, con artefactos eléctricos que consumen mucho. Claro. Y entonces ahí tienen un salto grande en los meses en que empiezan a calefaccionarse de esa forma. Así que hay que mirar, por eso miren también la curva de consumo, que ahí te dice cuándo consumís más, cuándo consumís menos, para tratar de ir regulando y bueno, que no te impacte tan pero tan fuerte este incremento, que lo vas a sentir ya en las facturas que te llegan ahora los primeros días de marzo. Y después, ya que sigo con las buenas noticias, va a haber entre abril y mayo se definen en actualizaciones mensuales. Mensuales. Que va a ser con un índice cercano a la inflación. O sea que este aumento lo tenemos ahora, pero después se va a ir actualizando también. Sí, claro. Así que bueno. Gracias. Hasta luego.